¿Pusiste mal tu edad a la hora de crear una cuenta en Fortnite o en Epic Games? En este video te voy a mostrar como puedes cambiarla Y realmente este video lo estoy haciendo porque mucha gente me puso en los comentarios del video de como desactivar control parental Que crearon mal la cuenta, que pusieron muy mal su edad, que algunos, no se, pusieron 2019 como fecha de nacimiento Y tenían que poner 2009, o algunos que tenían que poner 2002 y pusieron 2020 Entonces acá les voy a decir como se puede cambiar esto Si es que se puede cambiar Les voy a tirar la aposta chicos, les voy a tirar la aposta Así que primero vamos a irnos a la tienda de objetos y vamos a poner el código MATA con triple A para agradecérmelo Si no pueden hacerlo por X cosa, por lo que sea, cuando crearon la cuenta, algún fallo o cualquier cosa Pueden, después de hacer todo lo del video y después de solucionarlo, ahí si poner el código MATA Pero bueno, igualmente cuando puedan hacerlo, lo hacen y listo Y si quieren mandarme por Discord, me mandan y yo se los agradezco mucho De hecho, aprovechando, voy a mandar un saludo para Pablo Ezequiel y para LucasXD639 Muchas gracias por usar el código y se los agradezco mucho Ahora sí, vamos a cerrar el Fortnite en mi caso, porque bueno, en el caso de ustedes también Porque realmente lo que vamos a usar va a ser Epic Games Vamos a abrir el navegador Vamos a abrir Epic Games y les voy a contar un poco la investigación que hice sobre, para saber cómo poder cambiar tu fecha de nacimiento Porque como pueden ver ustedes, vienen por acá, no sé, en ningún momento aparece tu edad en la cuenta de Fortnite Y vos si venís al control parental, que yo voy a poner mi ping, que bueno, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y sí, 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 cuál iba a poner si no Vamos a entrar Y tampoco aparece nada Simplemente podemos subir las limitaciones y listo Y esto es como si ya no fuésemos menores de edad Poner todo, permitir todo y listo Ahora ¿Qué vamos a hacer para poder cambiar esto? Yo les voy a contar Lo primero que hice yo fue Ok, voy a buscar noticias En Fortnite Busqué por acá, de hecho pueden pedir empleo en Fortnite Yo no sabía esto, eh Tipo, yo lo hice, lo estaba buscando y aperigüe esto Y nada, así que se los tiro ahora si alguien está buscando trabajo en Epic Games Bueno, por acá vine, puse edad No hay nada Variedad de métodos de pago, nada que ver Vine por acá, dije, bueno, ayuda Ayuda de Epic Games Necesitas ayuda Tampoco Vos pones acá edad Y no Son todas Cosas que no tienen nada que ver con cómo poder cambiar tu edad O pones cambiar edad También, capaz Y tampoco, ves que no te deja No te aparece nada Cómo cambio el país de mi cuenta Lo más cercano, pero nada que ver Ok Entonces, a nosotros nos va a salir todo eso Yo lo que hice fue Contacta con nosotros Vine a hablar con Epic Games Y esto fue lo que me respondieron, ¿no? Les abrí un ticket por acá Pero no me respondieron Y dije, bueno, se lo voy a hacer en tiempo real Y estas fueron las respuestas que obtuve Bueno, esta es la respuesta Primero voy a poner lo que yo le dije Eh, nada, acabé esa captura Ah, le mandé cualquier cosa Básicamente esto de si por error pusieron mal Eh, no se lo debería haber mandado Pero bueno, es como me guardé el video Más o menos como para hacer una introducción Y esto de si por error pusieron mal Eh, se me quedó ahí, literalmente Pero bueno, el mensaje empieza desde Bueno, quería preguntarles Que si se pone mal la edad de una persona Ignoren si está mal redactado o no No importa Simplemente yo quería saber si se podía cambiar la edad o no A la hora de crear una cuenta de Epic Games Ejemplo, nací en 2002 Y pongo 2020 por error ¿Se puede cambiar la edad de alguna forma después? Gracias de antemano Hola, gracias por contactar al servicio de Epic Games No sé qué, hola Entiendo tu consulta Si es posible cambiar la fecha de nacimiento Pero primero debes pedirle permisos a tus padres O representantes que completen El proceso parental por ti Una vez completado Nos pueden contactar a este enlace Para pedir el cambio que deseen Y acá te ponen el enlace Al cual voy a tener que volver a acceder Porque me parece que no me lo guardé Así que voy a poner HTTPS Dos puntos barra barra Eh, como decía Y voy a tener que copiarlo Ahora vengo Ok, ahí lo copié todo a mano Básicamente el enlace que me habían mandado Porque soy un boludo y no lo guardé Básicamente Eh, lo voy a guardar ahora de hecho Porque se los voy a dejar en la descripción Así que así no me olvido de nada Por ejemplo Así no me olvido para nada De hecho no hace falta ni que ustedes Le manden el mensaje ese Simplemente entran al enlace Y supongo que ya les va a aparecer perfecto Porque acá voy a entrar yo normalmente Y acá dice Bueno, acá te explica básicamente todo Ustedes ponen el correo Supongamos que es este Eh, ponen enviar un mensaje de verificación Introducen el mensaje de verificación Que a ver si lo puedo hacer yo ahora No me la van a creer Pero podés poner tu propio correo acá O sea, realmente ustedes no tienen por qué estar con sus Eh, con sus familiares Esto no lo había pensado Pones un correo acá El propio en el que tenés creada la cuenta De hecho yo puse el mismo Y acá le pones el correo Y acá ya podés modificar un poquito todo Elige la cuenta Bueno, esto no sé qué onda Y acá podés mandar mensaje Decir quiero que se me cambie el correo Eh, quiero que se le cambie la edad a la cuenta No sé qué de mi hijo No sé cuánto Y listo Redactenlo en 15 minutos Y ya estaría Simplemente le ponen Quiero que se cambie a tal edad O a tal fecha de nacimiento Y listo Simplemente es así de sencillo El modificar una edad de alguien En cambio, acá no entiendo por qué me aparecen dos cuentas Eh, como si yo tuviera hijos o algo Pero bueno Eh, dejémoslo por ahí Simplemente No entiendo por qué me sale como si yo tuviera dos hijos Pero bueno Ya fue Eh, y una vez Y si a ustedes en realidad no les importa modificar eso Y tienen el pin del control parental Yo les recomiendo permitir absolutamente todo Si no, de última ponen Has olvidado tu pin Restablecimiento de pin Te mandan un correo Abrís el correo Le pones el Entras desde ahí Restableces el pin De Desde el correo Como pueden ver acá Restablece tu contraseña Entras Entras por acá Y pones Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis El pin que querés Y listo Y acá le pones Peggy Sin clasificación Todos, todos Eh, no filtres ninguna de estas dos Y Eh, acá tampoco le pongas requerir nada Y acá tampoco Para básicamente tener todo más sencillo Eso sería Permitirte absolutamente todo Y tener la cuenta como si ni tuvieras activado el control parental Así que nada Con esto me despido Suscríbanse, denle like, activen la campanita Y nos vemos en un siguiente video En el cual Eh, espero Poder ayudarlos nuevamente Amigo, repiola esta nanita aquí Jeje, yo quería poner una imagen de Fortnite ahí de fondo un poquito Para poder estar haciendo la despedida Aunque sea Eh, bueno nada Con esto me despido Suscríbanse, denle like, activen la campanita Y nos vemos en un siguiente video Activen el código MATA con AAA En la pantalla tienen dos videos muy buenos Se los recomiendo Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!